Se, se, se como se siente amor Como muerde el corazón Cuando se entrega el alma Perdón Nunca quise hacerte mal Pero siempre que me acerco al fuego Se me escurre el diablo Siento que me voy a morir Contemblando la membrana azul De tus ojos fulminando el tiempo Y el espacio Siento que me voy a hundir Que mis labios no funcionan más Y que tus lágrimas de láser Les integran mis palabras Dead, dead Dead, dead Dead, dead Ah, dead, dead Gracias por ver el video Perdón, nunca quise hacerte mal Pero siempre que me acerco al fuego Se me escurre el diablo Siento que vengo a morir Contemplando la membrana azul De tus ojos terminando el tiempo y el espacio Siento que me voy a hundir Que mis labios no funcionan mal Que tus lágrimas de láser desintegran mis palabras Siento que me voy a morir Contemplando la membrana azul De tus ojos culminando el tiempo y el espacio Siento que me voy a hundir Que mis labios no funcionan más Y que tus lágrimas de láser Desintegra mi alma 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video